Amigos, bienvenidos a otro video. Todos tenemos ese amigo que siempre nos pide de nuestro refresco, de nuestra leche, jugo, agua. Y cuando no le queremos dar, inventamos cualquier tipo de pretextos tan absurdos como... Oye amigo, ¿me regalas de tu agua? Sí. Es que estoy un poquito mal, ¿no importa? Ah, ya se me quita la cita. Ay, es que tiene pescaditos. ¿Pescaditos? Ah, es que es medicina. ¿Medicina es? Es el que le pone, mi mamá lo usa mucho, ¿no? Sí, sale medio feo. Pica. Pica mucho. El agua no pica, me, no me hagas daño. No, 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 está bien. ¿A poco no has hecho alguno de estos? Claro que sí. Así que recuerda que siempre es mejor compartir que recibir. Y hablando de eso, comparte este video. Y esa sí la puedes compartir, esa no pica, brother. ¿Por qué no pica? Ah, pues tú me dijiste que toco el picado, mami. Ay, mamá. ¿De qué sé si pica agua? ¿Por qué la vida es así conmigo, solo que un poquito de eso? No, 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 no. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina